La Esposa del Señor La Esposa del Señor La Esposa del Señor La Esposa del Señor Son 50 años de amor 50 años de amor Madre del amor Estamos a tus pies Son momentos de dolor De odio y poca fe Nueva generación De paz levántate Porque vencerás Como Cristo logro vencer Nueva generación De paz levántate Porque vencerás Como Cristo logro vencer El luz que nos guía Es un sueño en la vida Un regalo de amor Que Dios nos envía Eres consuelo eterno A nuestro sufrimiento Eres la libertad En el cautiverio Eres paz en la guerra Luz en tinieblas Prosperidad ante toda miseria Eres la reina Eres la reina Y madre de todas las gracias Eres luz que nos guía Bendición en la vida Un regalo de amor Que Dios nos envía Eres consuelo eterno A nuestro sufrimiento Eres la libertad En el cautiverio Eres paz en la guerra Luz en tinieblas Prosperidad ante toda miseria Eres la reina Siempre la reina Y madre de todas las gracias Virgen del Pozo Bienvenida